¿Quiénes son Gloria y Eduardo? ¿Vos sabés qué son estas maravillas de tipo? ¡Mire esta tapa, señor director! ¡Mire, mire esto, mire esto! ¡Mire esta gurisa! ¡La vi nacer esta gurisa! ¡Mire este negro que se quedó con ella y llevó el tango por el mundo entero! ¿Quiénes son, Cecilia? Son una pareja de baile maravillosa que hace el espectáculo tango argentino y se llaman Gloria y Eduardo. ¡Qué linda, eh! ¿Por qué con esto? ¿Por qué con esto? ¡Bien, Tensén! ¡Qué lindo verlos! ¡Cuántos recuerdos! Igualmente, igualmente. Como querida Cecilia, a mí se me agolpan tantas cosas bellas, convividas con esta pareja. Justamente por eso es que yo creo que... ¿Qué dijo a vos? No, estaba leyendo el currículum de ustedes, que realmente es muy vasto. Están haciendo giras con el espectáculo tango argentino hace muchos años, pero la pregunta mía, yo sé que ustedes tienen una academia de tango aquí en Buenos Aires donde va mucha gente muy joven y esto es un fenómeno bastante nuevo, ¿no es cierto? Es verdad. Ayer había una gente de Estados Unidos, nosotros tenemos gente de todas partes del mundo porque coleccionamos amigos. Y esto es una cosa muy linda porque la enseñanza tiene el trato directo. Nosotros cuando subimos a un escenario a bailar, también conocemos mucha gente, pero hay siempre como una barrera que no nos deja comunicarnos tanto como con esto que es la enseñanza. Entonces nos visitan diariamente profesores de todos los países que vienen de Japón. Nosotros tenemos una especie de cadena de escuelas de tango en Alemania, en Suiza, en Austria, en Japón. Y nos mandan los videos con la fiesta de... Por ejemplo, ahora recibimos un video con la fiesta de la noche del tango argentino. ¿Esto qué es, Eduardo? Esto es un video que hice yo de enseñanza de baile, que vos lo presentaste por primera vez. ¿Es verdad? Este. Sí, señor. Y que hoy en día está en todo el mundo y traducido en casi todos los idiomas. Ahora estamos trabajando para hacer el volumen 2 y el volumen 3. Y esto me ha dado, nos ha abierto la posibilidad de empezar a enseñar también en nuestro país. Porque pensamos aquí hacer la central, que la tenemos en Corrientes y Esmeralda, en Corrientes... Como era previsible, ¿no? No, Corrientes 837. Y lleno de juventud. Y la gente que viene de afuera nos pregunta, ¿cómo puede ser que tanta gente joven le guste el tango ahora? Bueno, yo pienso que un poco es por tango argentino, un poco es porque el tango en todo el mundo está de moda. Y entonces la juventud se va informando y quiere investigar, quiere estudiar. Y van a estos lugares, algunos para ser profesionales, con la idea de poder... Pero además, Lalo, no se puede hablar de un futuro de un árbol si no conoces las raíces. Claro, claro. Claro, pero por eso me llama la atención. ¿Por qué pensás, Eduardo, que el tango tiene tanto auge en este momento y está tan de moda en el mundo? Yo no sé si tiene el mismo auge y está tan de moda aquí en Argentina como fuera, ¿no? Bueno, hay una cosa que dicen los americanos y que creo que es lo justo. Porque para bailar un tango se necesitan dos. Y en este momento, la comunicación, que se ha perdido tanto en el baile, más que nada, el tango los volvió a unir y entonces esa investigación, esa cosa, ese sentirse de nuevo juntos, creo que es muy importante. Perdón, en New York Times, en New York Times, van a ver, sí, pero dejame que diga esto, me parece muy importante. En New York Times, New York Times, de año pasado, en su columna de espectáculos pone, ¿sabe por qué gusta tanto el tango argentino? Porque estamos hartos de híbridos y en este espectáculo vemos hembras y machos, bien definidos y bien claritos, ¿está? Sí, sí, sí. Bueno, claro, claro, y la comunicación se necesitan dos de verdad, para todo lo necesitamos uno al otro, ¿no? ¿Quieren bailar? Bueno, ¿cómo o no? Con mucho gusto. ¿Quieren que le enseñemos algo? Vamos a ver. Si agarra, agarra la pinta. A ver. Sabrás, Eduardo, no hagas papelónico en toda la vida. Y mirá, siempre estamos aprendiendo. Te pido por servir. Gloria, te pido por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 se puede, que cosa, que cosa, que cosa, grande, grande.